A cuatro días de los potentes y devastadores terremotos que azotaron Turquía y Siria, la búsqueda de sobrevivientes se vuelve desesperada porque a medida que pasan las horas disminuyen las esperanzas de que se produzcan más milagros. Hasta el momento se confirman más de 17 mil muertos y la cifra de heridos supera los 65 mil y se espera que siga aumentando. Entre las víctimas mortales hay al menos tres estadounidenses. La tragedia es de las más mortales de la década y ya comienzan a conocerse imágenes de las tumbas masivas en las que los rescatistas sirios conocidos como los cascos blancos sepultan decenas de cuerpos y la comunidad internacional se moviliza y la ayuda no para de llegar. En las últimas horas estaban en la zona de desastre más de 80 mil voluntarios y rescatistas provenientes de 19 países quienes trabajan arduamente y sin descanso celebran cada vida salvada como por ejemplo a esta bebé, esta bebé que tiene en su pantalla que luego de ser sacada de entre los escombros es inmediatamente cubierta con mantas térmicas para protegerla de las bajas temperaturas en la región. Increíble. Y son miles las estructuras que quedaron completamente destruidas y entre maquinaria pesada y con herramientas en mano están trabajando sin descanso las brigadas de rescatistas. Nuestra corresponsal Alba Argiles nos cuenta cómo están avanzando estas labores. Alba, cuéntanos cuál es la situación actual. Buenos días compañeros, eso es aquí en Osmaniye, en Turquía, una de esas zonas más afectadas por los terremotos que sucedieron el pasado lunes. Las tareas de rescate no paran. Aquí tenemos a mi espalda un edificio totalmente destruido. Podemos intuir, porque es complicado hacerlo, que este podría tener unas 10 o 12 plantas. Y ahí veis más de 40, 50 personas trabajando, especialistas y perros buscando a cualquier persona que pueda haber ahí debajo, porque todavía hay esperanza, todavía esperan encontrar a algunas personas con vida. Aquí la situación es muy complicada. Todo el mundo espera lo peor, desgraciadamente, porque ya se están cumpliendo las 72 horas desde el segundo terremoto que dio más fuerte también a esta zona. Toda la ayuda es imprescindible para intentar sacar a todas las personas con vidas de aquí, de estos escombros. Alba, muchas gracias y me imagino que el frío ni la nieve tampoco ayudan en la situación. Y regresamos ahora aquí a Estados Unidos, porque en Luisiana varias personas resultaron heridas después del paso de lo que al parecer fue un tornado. Meteorólogos advierten que 8 millones de personas están en riesgo de sufrir los estragos del mal tiempo del que nos habla Martín Berlaga. El cielo oscureció en Luisiana y los relámpagos eran presagio de lo que vendría. Y a entrada la noche fueron evidentes los daños causados por lo que parece haber sido un tornado. Quedaron hechas escombros dos casas móviles en Tanguipajoa Parish. Ahí, tres personas resultaron heridas, dos niños y una mujer mayor. Por fortuna, según autoridades, no de gravedad. Una gasolinera en el área sí sufrió daños mayores. La pared de nubes se desplazó hacia el norte y en su trayectoria, en Caplan, Luisiana, dañó árboles y postes, dejando sin electricidad a casi 8 mil personas. El sistema cruzó hasta Arkansas con fuertes lluvias, vientos y más posibles tornados. Las inundaciones repentinas causaron alerta en varios condados. La policía de Jonesboro reportó que varias calles estaban bajo el agua. Dos vehículos fueron a dar a los canales de desagüe. En caminos y carreteras de Arkansas se hicieron boquetes como este. Hacía necesario manejar con extrema precaución. Además de Luisiana y Arkansas, también hay efectos del mal tiempo en Mississippi y Texas. De Iowa a Wisconsin se esperan hoy 8 pulgadas de nieve. Hoy hay 40 millones de personas bajo avisos de fuertes vientos de más de 50 villas por hora, desde la costa del Golfo hasta los grandes lagos. Nicole, algo interesante es que cuando toca un tornado de noche se aumenta más del doble las probabilidades de que este sea mortal. Claro, porque las personas están durmiendo, no están preparados para la situación. Gracias, Martín, por la información. Y bueno, en medio del frío y del mal tiempo, vemos imágenes de rescate de un perro que quedó atrapado en un río congelado. El hielo se rajó bajo las paticas de Bucky a 30 pies de esa orilla. Pero bueno, gracias a los esfuerzos de bomberos especialmente entrenados en este tipo de operaciones, el animal logró reunirse con su dueño. Luego, Bucky fue llevado a un hospital veterinario donde dijeron que se encontraba muy bien.